Bueno, muy buenas noches a todos. Quiero decirles que después de una comisión de concertación en donde estuvo presente el presidente de la república y además tratamos los temas del orden del día, porque esta era una mesa de concertación que estaba citada desde hace ya unos días por calendario. Pero independientemente de esos temas que se trataron, se decidió en esa mesa con los representantes del paro que estaban allí que mañana se reunirá el presidente con los representantes del paro nacional en una primera reunión y después llegarán otros sectores a reunirse también para expresar cualquier otra inquietud que tienen sobre el cambio que ellos quieren que Colombia haga. Esto es el inicio de la gran conversación nacional que el presidente ha dicho. Nosotros como gobierno estamos dispuestos a escuchar, estamos dispuestos a dialogar. Ustedes todos saben que este es el gobierno del diálogo social. Independientemente de algunas restricciones que podamos tener en el tema fiscal, este es un gobierno abierto a hablar con todos los sectores. De hecho, ya tenemos diálogo en muchos sectores desde hace tiempo, pero queremos escuchar mañana al Comité del Paro Nacional y a los otros sectores que nos han estado llamando también para también expresar sus inquietudes.